¿Cómo no hacerlo? 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 ¿Cómo 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 hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un cupo aquí, tenemos un pabellón hallado, sale el ministro o alguien diciendo, hoy día el presidente, estamos saliendo del túnel, la luz al final del túnel, qué luz, qué luz, qué luz, qué luz, la luz es que se está acabando marzo, no sé, estamos pasando a abrirle esa luz.